Bienvenidos al canal significados. Hola soy Víctor, y en esta ocasión trataré de explicar qué significa soñar con robar, al reconocer algunas situaciones que se presenten en tu vida. Pon mucha atención. Soñar con robo o robar tiene muchas interpretaciones, todo depende del contexto, las emociones que sentimos y de cómo se desencadenan los hechos. Soñar que roban nuestra casa, significa que tendremos una pérdida material. No necesariamente este sueño anuncia que seremos víctimas de un robo. Soñar que nos roban en la calle, significa que perderemos una amistad importante. Recuerda que puedes encontrarnos en nuestras redes sociales, las cuales podrás encontrar en la descripción. No olvides compartir y darle un me gusta a nuestro trabajo. Nos vemos en el próximo video. Suscríbete.